William Miller, primeros años y conversión. William Miller fue el mayor de 16 hermanos. Nace en Lowhampton, en Nueva York. Sus padres eran cristianos y en su casa solamente había tres libros. La Biblia, el libro de Salmos y el libro de la oración. Él tenía un insaciable deseo de aprender y leía estos tres libros una y otra vez. Su deseo de cultivar su mente le llevó a buscar otras personas de la zona que tuvieran en su casa una biblioteca más extensa que la suya. Tomaría prestados sus libros y a la luz de una lámpara se quedaba leyendo hasta altas horas de la noche. Esto pronto le distinguió como una de las personas más educadas de la zona, entre las personas de su edad y también entre los más mayores. Cuando William Miller tuvo edad para casarse, conoció a una joven llamada Lucy Smith, aquí, en la villa de Pooley, Vermont, a tan solo unos kilómetros de donde vivía. Al casarse, vinieron aquí a vivir y descubrió que había una biblioteca. Aquí pasaría horas, un día tras otro, descubriendo los escritos de Voltaire, David Hume y Thomas Paine, todos ellos grandes personalidades deístas. Los deístas creían que Dios había creado el mundo y lo había puesto en movimiento, pero después se había retirado, desconectándose de los asuntos de la humanidad. William Miller también se convirtió en deísta. En 1812, Estados Unidos está en guerra con Inglaterra. William Miller tenía un profundo sentido patriótico y como su padre lo había hecho en el pasado, fue voluntario para combatir por su país. En la villa de Pooley, donde vivía, 47 hombres se presentaron como voluntarios, a condición de que Miller fuera su oficial. Dos cosas quedaron grabadas en la mente de William Miller en esta guerra. La primera fue un proyectil como este, que explota a metro y medio de él y otros tres hombres. Y a pesar de sufrir algunas lesiones, salió ileso. La segunda fue el desarrollo de la batalla en sí misma. Los ingleses eran muy superiores en número. Además, estaban mejor entrenados y tenían más experiencia, pues acababan de derrotar a Napoleón. Y a pesar de esto, eran derrotados una y otra vez por un ejército más débil. Pudo ver la protección de Dios y quedó impresionado. Aquello le marcó. No podía olvidarlo. Cuando regresó a su casa, después de la muerte de su padre, a veces iba a la iglesia con su madre, su esposa y sus hijos. Cuando era deísta, disfrutaba escuchando las predicaciones de su tío y deseaba que sus hijos acudieran a la iglesia. Pero cuando su tío estaba fuera, era uno de los diáconos quien leía el sermón correspondiente. Un domingo le dijo a su madre que no iba a ir a la iglesia, porque la lectura del diácono era aburrida. No obstante, dijo que él podría realizar la lectura en el futuro si se le presentaba la oportunidad. Como cualquier buena madre haría, realizó los preparativos para que se encargara de la lectura la próxima vez que su tío estuviera fuera. El sermón trataba de los deberes de los padres y la importancia de la oración. Mientras leía, rompió a llorar, conmovido por la incongruencia de que él no oraba mientras animaba a sus hijos a hacerlo. De pronto, el carácter del Salvador impresionó vívidamente su mente. Cómo Jesús fue torturado por nuestros pecados y sufrió la muerte en nuestro lugar. Poco después, dijo, Dios abrió mis ojos y toda mi alma. ¡Qué salvador descubrí en Jesús! Quedó prendado de Jesús y de la Biblia, lo que le condujo a un viaje que le llevaría más allá de lo que él se podía imaginar. El amor de Jesús puede derretir el corazón más duro. Miller había creído en Dios antes, pero en un Dios impersonal. Cuando vio el amante carácter de Dios, se enterneció su corazón y atravesó su mente lógica y racional. Puede que tú o alguien que tú conozcas tenga dudas similares a las que William tenía. Ora, ora para que él pueda terminar. pueda ver el amor de Dios. Ora para que él pueda abrir su corazón y permita que Dios entre en él.